Quizás no hay que seguir la ola, debo estar tranquilo Eso me dijo mi mente aquel día deprimido Me encontraba pensando que iba a ser conmigo Hasta que una luz ha iluminado mi camino Quizás no hay que seguir la ola, debo estar tranquilo Eso me dijo mi mente aquel día deprimido Me encontraba pensando que iba a ser conmigo Hasta que una luz ha iluminado mi camino Ella me dijo cálmate amigo, esperad un momento No te desesperes por seguir el movimiento Ándale atento brota que el destino es perfecto Y si ahora estás abajo pronto ya irás subiendo Y pueden pasar muchas cosas De esas que te destrozan Pero tú puedes lograrlo porque tu mente es hermosa Y también muy poderosa Y todos los que te digan que no Puedes callarle la boca Y yo no sé Si algún día yo me llegaré a pegar Pero lo que sé Es que en esto yo sí quiero aportar Y hoy no sé Si algún día tú me vayas a escuchar Pero lo que sé Es que este mensaje sí podría llegar Y eso me dijo una luz que a mí me iluminó Y aquella luz de la oscuridad a mí me sacó Le doy gracias a la vida por eso que a mí me salvo Por eso de hoy en adelante pa' arriba que voy yo Y pueden pasar muchas cosas De esas que te destrozan Pero tú puedes lograrlo porque tu mente es hermosa Y también muy poderosa Y todos los que te digan que no Puedes callarle la boca Y todos los que te digan que no Puedes callarle la boca Y yo no sé Si algún día yo me llegaré a pegar Pero lo que sé Es que en esto yo sí quiero aportar Y yo no sé Si algún día tú me vayas a escuchar Pero lo que sé Es que este mensaje sí podría llegar Y eso me dijo una luz que a mí me iluminó Y aquella luz de la oscuridad a mí me sacó Le doy gracias a la vida por eso que a mí me salvo Por eso de hoy en adelante pa' arriba que voy yo Muchas gracias mi gente Cómo se están sintiendo Bien